Hola, ¿cómo están? Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Desde el meneado Acapulco del estado de Guerrero, un poco al garete Este viernes 29 de mayo de 2015 Casi a todos los candidatos registrados para las alcaldías, diputaciones Y los tres o seis que restan hacia la gubernatura de Guerrero Se les ocurre convocar para el fin de semana a la gente para sus cierres de campañas Con ligera diferencia de horarios Para que los acarreados de alquiler tengan tiempo de trasladarse y cambiar de camiseta Para que en las fotos se miren muchas simpatizantes de fulana, fulano, sutano, mengano, perengano Para el domingo 7 se verá que tanto del tradicional 60% de abstenciones es abatido Y si la proporción crece a niveles peligrosos para una posible anulación Si no se completara por ahí del 20% de votantes No podemos perder de vista que esta vez Los grupos radicales de anarquistas sublevados Amenazan directamente con bolcotear las elecciones Aprovechando que ahorita el gobierno sustituto Cuando los ve pasar se agacha y se va de lado volteando para otra parte Como si no pasara nada malo ni anduvieran cometiendo delitos Tolerando el desmadre colectivo que desde fuera se ve como ingobernabilidad En el guerrero bronco Que por alguna razón pareciera que la federación Piensa dejar que se ahoguen los que nadan de a muertito Entre 7 o 10 grupos delincuenciales se disputan a sangre y fuego El control del narcotráfico en el estado Una de las tácticas superiores Es no arriesgar policías, soldados ni marinos Y mejor dejar que entre malandrines se exterminen solitos Al cabo que en sus informes de inteligencia Deben tener bien checadito Cuáles políticos locales son los que apadrinan y protegen la acción de cartelitos Como el de Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Ardillos Que convenientemente se disfrazan de policías patito de los grupos armados de autodefensa Que toleran y consienten el gobierno estatal y los municipales Por eso, aunque sucedan cosas como en Chilapa La federación se hizo de la vista gorda Aunque después de niño ahogado Obtener centenares de denuncias por desapariciones de personas Le hagan al cuento de que los buscan junto con los familiares afligidos Lo de Chilapa no huele Apesta a otro ayotzinapazo de Iguala Ococula en septiembre pasado Ya se mira como zancadilla al académico Rogelio Salvador Ortega Martínez Para tumbarlo del poder antes de octubre Si no les fallan las estrategias y movilizaciones Para lo que se nota que les está faltando patrocinio La gota que derrame el vaso podría caer el domingo 7 de junio Con el complot a las elecciones Que temeraria y fanfarronamente anuncian Provocando algunas organizaciones y sectores Para ver que le sacan al gobernador Pero resulta que muchos nos acordamos Que hubo planes para anular el proceso Y que no pudiera acceder al poder ningún candidateado de ningún partido Para relevar al interino Ortega Martínez Y entonces imponer desde fuera del Estado Alguien que sea independiente totalmente de la partidocracia Como hace meses sugirieron que fuera El rector Javier Saldaña Almazán ¿Ya se acordaron? Yo mejor no le busco más ruido a Chicharro Vista se calcula otra declinación Mejor cuídense mucho ustedes Candidatos Héctor Atodillo Flores Beatriz Mojica Morga Y Luis Guantón Aburto Para que lleguen ilesos al día de las elecciones Y pues que gane Al que los electores consideren el menos peor No sea que le metan chanchullo y le sacan topillo Porque en política nada es imposible Felipe Victoria Cepeda agradece su amable atención Invitándolos a compartir este mensaje con sus contactos Dándole un simple clic Y suscribirse a mi canal de YouTube Pero ya lo saben No lo digan